A la suda. Dale. Estamos haciendo una cosa re divertida. Que son muy... Que son unos juegos que vamos a inventar. Ya se los voy a contar. Hay unos que tenés que saltar. Con una pata y el otro con la mano. Con una mano. Y hay un juego de saltar. Con una mano y otra mano y otro lado. Y la gorrilla y la gorrilla. Y hay un juego de saltar con una rodilla. También hay mucho juego que hay que saltar. Sobre un botón tóxico. Pero roto. Pero roto. Sí, sí, sí. Hay esos juegos. Que dicen que hay esos juegos. Pero no hay esos juegos. No hay esos juegos en realidad. Pero ya vamos a cantar. ¡Veos! 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 ¡Qué cosa! ¡Mira lo que hago! ¡Tatarantarán! 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 ¡Hay muchos juegos! ¡Hay muchos juegos! Yo sé que lo conté y todo todo es un juego que les conté, pero ya conocen a otros juegos, pero solo porque son grandes, conocen a otros juegos porque son grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!